El viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer, Julio Rojas Julca, se reunió con diversas autoridades de la región Tumbes en el auditorio del Hotel Costa del Sol para iniciar los trabajos de la Comisión Multisectorial para la implementación y ejecución del programa piloto Tumbes Accesible. En realidad lo que se pretende es traer un planteamiento en un programa y plan piloto que permita la intervención del Estado en sus niveles de gobierno en materia de discapacidad. De hecho, todos conocemos que Tumbes hoy cuenta con una población de 228.277 habitantes. En el último censo de población vivienda en el 2007, el 9.1% de esa población presenta algún tipo de discapacidad. Dicho programa responde a la necesidad de realizar una intervención integral que permita mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, tomando como punto de partida la región Tumbes. Participaron de dicha reunión de coordinación diversas autoridades. Justamente es lo que necesitamos conocer, cuánta población con discapacidad existe en Tumbes, cuál es la causa de esa discapacidad, en qué campos de su actividad humana se encuentran relegados, como la educación, la salud, la rehabilitación y el empleo. Y el Estado necesita intervenir ahí, de una población que secularmente es marginada, discriminada, segregada y que solo es vista desde la perspectiva del asistencialismo y no desde la aplicación de una política pública con programas y que contenga una interesante inversión del Estado. Asimismo el señor Julio Rojas, viceministro de la Mujer, se expresó sobre dicho tema. Bueno, el objetivo principal es lograr la inclusión social de este sector de población con discapacidad, revalorar, dignificar a la persona humana en los aspectos. Pero vamos a partir de hacer un estudio integral, un estudio genético, biomédico, psicosocial, para saber las características de la discapacidad de las personas en Tumbes. Y eso supone brigadas de científicos, de especialistas, que tienen que visitar todos los lugares, en todos los rincones de Tumbes, para poder de esa manera hacer este estudio. ¿Qué es la tierra angular? 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 ¿Cuáles son las características? Y a partir de eso el gobierno desarrolla estrategias y políticas para la recuperación, ya sea en el terreno de la educación, de la salud, del trabajo, de la cultura y de la inclusión social.